Hola, bienvenidos a Misión Posible, aquí estamos en nuestra cita diaria, en un capítulo más de Misión Posible, donde conectamos con nuestros emprendedores, donde descubrimos historias apasionantes como las que vamos a ver hoy en este espacio. Bienvenidos ustedes también, escríbanos a misiónposible.tv y cuéntenos qué están emprendiendo así de fácil y sencillo, qué queremos, que reactivemos entre todos la economía de nuestra región, que compremos local y que aprendamos que dentro de las dificultades que a veces nos presenta la vida, emprender siempre es una opción y eso es lo que vienen a contarnos nuestros tres emprendedores del día de hoy, mejor dicho cuatro, porque vamos a iniciar con un emprendimiento muy bonito de una pareja que ya la van a conocer. Ellos tienen arte en papel y hacen muchas cositas más, como ellos mismos lo dicen, así que enseguida estamos con ellos, también tendremos botones ecológicos, plásticos y naturales, con productos muy particulares y vamos a conocer de qué se trata ese emprendimiento. Y finalmente nos conectamos con la comida vegana y también con unas melcochitas deliciosas, así que les doy la bienvenida a este espacio, me voy por aquí para saludar a nuestros primeros invitados, ellos son Saray Henao y Ricardo Restrepo. Bienvenidos a Misión Posible. ¿Cómo estás, Saray y Ricardo? Bueno, ahí está. Muy contento, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, como se dan cuenta, Saray y Ricardo, pues ellos son parejas, se los adelanto, se conocieron hace cinco años y se casaron hace cuatro. ¿Y qué pasó? Que en medio de la dificultad, porque Ricardo es sordo, decidieron, o sea, la dificultad para conseguir trabajo, decidieron crear este emprendimiento, entonces tienen una historia muy bonita, de hecho esta entrevista la iba a hacer solamente con Saray, pero me pareció propicio que Ricardo también nos acompañara, porque yo le decía, él es sordo, mudo, y Sabine me decía, no se dice sordo, mudo, se dice sordo, y quizá a usted, que está en la casa, le pasa como a mí, entonces confundimos y nos falta mucho por aprender en este tema. Entonces, esa es la introducción que quería hacerles, voy a hablar entonces con Saray, quien le está comunicando a Ricardo todo lo que estamos hablando. Y me encanta además. Bien, Saray, hablemos entonces de este emprendimiento. Bueno, Dulce Limones Cash Booking, esta es la seña, surgió como, si quieren, él les cuenta la historia un poquito de cómo surgió. Ah, muy bien, y tú entonces la vas contando. Y yo le hago la voz. Muy bien, me encanta, que nos cuente la historia. Él les cuenta cómo surgió y yo les hago la voz, ¿listo? Me gusta, me gusta. Adelante. Bueno, muchas gracias por invitarnos acá a Telemedellín. Es la primera vez que venimos, estamos muy contentos. Entonces, les cuento cómo surgió este arte en papel. Cuando nosotros éramos novios, la vida pues a veces es muy difícil, las oportunidades a veces muy complicadas. Entonces, dije, ay, tengo una súper propuesta de trabajar el arte en papel y las manualidades, ya que mi papá me enseñó a cómo trabajar con las manos, el cartonaje, todo eso. Entonces, dijo, bueno, le voy a enseñar a mi esposa a realizar estos proyectos. Me enseñó cómo se trabajaba el cartonaje, pegar el papel, todo eso. Y ya la creatividad de las ideas, ya las compaginamos los dos. Me encanta, me encanta como lo has explicado, Ricardo. Gracias. Desafortunadamente, aquí el tiempo es tan corto porque tenemos más invitados, más emprendedores. Yo creo que con ustedes daría para hacer un programa. Pero bueno, vamos a hacerlo lo más claro posible para las personas que están en casa y sobre todo porque la intención es mostrar lo que ustedes tienen aquí. ¿De acuerdo, Saray? Entonces, sé tú, con el permiso de Ricardo, quien nos cuente qué es esta belleza que tenemos hoy aquí. ¿Qué es de lo que ustedes viven? Bueno, este es Dulce Limón, scrapbooking, que es el arte en papel. Muy bien. Entonces, acá tenemos proyectos que son personalizados, que por ejemplo son álbumes de bodas, álbumes para bebés, libretas, tarjetas. También este año diseñamos calendarios. Me encanta, sí. Y lo más bonito es que las libretas son para cada persona. Son personalizadas. Es decir, yo le quiero hacer un regalo a mi esposo que está de cumpleaños y quiero que ahí plasmar un mensaje. Ustedes lo hacen. Sí. Entonces, eso es lo bonito porque, por ejemplo, la persona nos hace una descripción o nos dice, esta tiene una personalidad ta, ta, ta. Le gusta algo, las flores, los colores diferentes. Entonces, ya nosotros empezamos a idear y lo plasmamos en la libreta. Perfecto. Saray, ¿ustedes cómo trabajan? ¿Bajo pedido? ¿La gente les pide a través de redes sociales? ¿Los llaman a un teléfono de WhatsApp? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos en YouTube. Ajá. Ahí. O el número por WhatsApp, si quiere, se lo digo. Por supuesto. Ajá, que es 300-682-2247. Ese es el número de WhatsApp. Perfecto. Este lenguaje de señas con el que tú te comunicas con tu esposo y hoy con muchas personas sordas que nos ven, ¿lo aprendiste en qué momento? ¿Ya lo venías practicando o fue porque la vida te encontró con Ricardo y ahí decidiste comunicarte de esa manera, aprender a hacerlo? Bueno, yo las señas las aprendí. Sí, nosotros dos somos testigos de Jehová. Sí. Y yo asistí a la congregación de señas de los testigos de Jehová. Ahí empecé a aprender. Ya después nosotros dos empezamos a contactarnos y así, y ya le empezó a enseñarme. Ya lo básico me enseñó y ya después yo me certifique y aprendí las señas ya más profesionales. Perfecto. Quiero que sea Ricardo quien haga una invitación a las personas que nos ven a emprender. De pronto esas personas que están pensando que es difícil, que seguramente, yo no voy a decir que sea un camino fácil, pero esos valientes que de pronto están pensando en que es complicado emprender, que les deje un mensaje bien positivo hoy aquí. Bueno, él quiere mostrar que eso, a él le gustan los diseños, todo esto, y sabe que a veces que la vida, aunque sea difícil, uno puede emprender y puede luchar. Perfecto. ¿Cómo dice el nombre del emprendimiento de ustedes? Que lo vamos a repetir en Macharay, si te parece. Sí. El nombre del emprendimiento para esas personas, claro que lo vemos también en pantalla, para que les pidan, para que se comuniquen con ellos. Bueno, entonces les pedimos que conozcan un poquito de lo que es el arte en papel, lo que es dulce limón, que son proyectos muy bonitos porque son para la persona directamente. Entonces se hace pensando en una persona y no son diferentes, o sea, no son muchos, no son iguales, sino que es para una persona. Me encanta. Saray, gracias. Ricardo, gracias por estar en Misión Posible, por inspirarnos tanto. Muchas gracias. Cada vez agradezco más el estar en este espacio y yo sé que nuestros televidentes también. Gracias siempre y siempre bienvenidos. Muchas gracias. Vamos ahora con la recomendación de nuestro especialista. Hoy nos acompaña María Teresa Vélez, quien es comunicadora y pues ya saben que nos dejan unas fíldoras para quienes están pensando en emprender. Hablar de emprendimiento en este momento también es reconocer que para muchas personas la palabra crisis tomó fuerza, tomó mayor significado. Pero yo quiero decirte, como emprendedora que soy, que a la crisis no hay que temerle, porque la crisis definitivamente se convierte en una oportunidad para mejorar. Muchas veces lo que las personas tenemos es miedo, es miedo al cambio, es miedo a reinventarnos. Pero sabes, este es un momento perfecto para que innoves, para que crees, para que pienses cómo satisfacer las necesidades que se han generado con estos cambios extraordinarios que la humanidad y el mundo entero está teniendo. Entonces ya sabes, si eres un emprendedor y si por alguna razón estás viviendo un tiempo de crisis o tienes miedo al cambio, tranquilo, que la crisis definitivamente es una nueva oportunidad para reinventarte, para crecer, no para cambiar, no para cambiar tu esencia, porque la esencia la mantienes, más sí para rediseñar, para resignificar todo aquello que ya habías aprendido. Crisis es una oportunidad de cambio. Así que no le tengas miedo, sencillamente a través de tu intención, de la intención de servirle a la humanidad, de la intención de servirle a las personas, piensa cómo y de qué manera puedes satisfacer las necesidades que este momento histórico está generando en todas las personas. Gracias María Teresa. Crisis o creces, ese era un mensaje que teníamos también en la radio en hora de reinventarse, un programa que hacíamos el año pasado aquí y pues ahora lo resumimos un poco con misión posible. Hay que seguir creciendo a pesar de las dificultades. Vamos a seguir avanzando en este programa con nuestra siguiente invitada. Ella es Margarita Betancourt, ella es ingeniera financiera, es deportista, es artista, mejor dicho, y es bien joven también, o sea que, no sé, la pregunta surge, ¿a qué hora has hecho tanto? Pero qué rico tenerte aquí, Margarita, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes y a este espacio, muy feliz, honrada de estar compartiendo este espacio con ustedes y de uno de mis emprendimientos. Que tiene que ver con algo muy dulce, muy melcochudo, se llama melcochita. Vamos a hablar un poquito de cómo llegas ahí, porque claro, hay una historia detrás, y a mí siempre me gusta conocer un poquito de esa historia que hay detrás del emprendimiento. Así es, bueno, yo siempre digo, soy ingeniera financiera de profesión, pero mi alma es de múltiples colores, es artística, es con visión empresarial. En mi proceso como deportista, que fue de natación artística de alto rendimiento, yo viví muy enferma, sentía que tenía que estar medicándome constantemente para poder rendir físicamente, pues en un deporte de este tipo, y cuando me retiro y empiezo a hacer una introspección de mi vida, entendí que, empecé a analizar como por qué, siendo una mujer tan joven, estoy padeciendo de tantas enfermedades, y me pregunté, ¿esto sí es normal realmente? Así que empecé una búsqueda interna, y entendí que a través de lo que la naturaleza nos provee, entre más natural, entre más simple, entre más sano, pues podía empezar un proceso de sanación, en este caso en mi cuerpo. Y eso empecé a hacer, empecé a hacer un proceso de volverme vegetariana, luego pasé a ser vegana, y empecé a sentir cambios increíbles en mi estado de salud. Dejé de medicarme, empecé a sentir más vitalidad, más energía, más alegría, y en ese proceso, pues también nació ese deseo de poder encontrar productos, hacer productos que me brindaran satisfacción al paladar, pero que también fueran saludables, veganos, en este caso sin gluten, y que me dieran energía para mi rendimiento. Y ahí es cuando nace entonces Melcochita.bymaga. Se llama Melcochita.bymaga, Maga es mi nombre artístico. Ajá, Maga es tu nombre artístico. Muy bien, hablabas de comida vegana, de hecho tú en tus redes sociales también haces un poco eso, invitas a la gente a cocinar de manera saludable, con el tema de ser vegetariano y ser vegano. Y también tienes estos productos, que son de los que vamos a hablar a continuación, muy asociados con ese nombre. Cuéntanos cuáles son los productos que tienes. Bueno, aquí tenemos la Melcochita, que es mi producto estrella y principal, y mi hijo, primero, que amo con todo mi corazón. Son unos bocaditos de energía, son a base de maní cremoso, endulzados con panela, hay sabor caramelo y chocolate. Son súper buenos porque dan energía, son deliciosos, tienen una textura combinada entre cremoso y crocante, y pues nos hace felices. Para mí el tema de la Melcochita es dar felicidad. Ajá, y de hecho ya el nombre como que te invita, Melcochita, parece que es así como dulce, y de hecho lo es, pero tan rico que tú le metas esa parte saludable. Además de esas Melcochitas, ¿qué más vamos a encontrar? Bueno, en melcochita.vaymaga, aparte de las Melcochitas, también encontramos recetas saludables, veganas, muy sencillas, me gustan las cosas prácticas, porque yo sé que en el proceso de transición a un estilo de vida más sano, a veces nos volvemos locos, como con tanta información y tantas cosas, me gusta proponer recetas que sean fáciles de hacer, y que nos demos cuenta que desde esa simpleza, y desde lo que la naturaleza nos provee, podemos tener alimentos muy ricos, y que nos pueden ir ayudando a tener hábitos más sanos. Claro, de pronto existe la idea, para las personas que no son ni vegetarianas ni veganas, que puede resultar una comida aburrida, o de pronto como que no tienen la proteína, esos nutrientes tan importantes, vamos a contar a las personas que nos ven, esos beneficios de la comida vegana. Bueno, es importante entender que el veganismo es una postura ética, ¿cierto?, más de no promover la explotación y la matanza, aunque suena un poco fuerte, de otros seres que tienen todo el derecho de vivir, ¿cierto? Ahora, sumado al veganismo, entra un mundo y un estilo saludable, entonces, combinando el veganismo y unos alimentos más sanos y más saludables, perfectamente podemos tener una alimentación balanceada, nutritiva, con la que nos sintamos plenos, que nos guste, que sea rica, y en mi caso particular y mis compañeros que también están llevando este proceso, he encontrado que nos sentimos como con más conexión con nosotros, con la gente, con la naturaleza, más posibilidades también como de ver más allá, acerca de la vida, nos sentimos con más energía, y bueno, yo creo que ese es un proceso bastante importante para seguir evolucionando, avanzando en nuestro proceso como seres humanos. Perfecto, ella es Margarita Betancourt, una emprendedora joven, con muchas facetas en su vida, y un día a la vida le dijo, ¡Ey! Le dio como un toque de atención, y ella decidió emprender con estos productos, está haciendo una invitación a vivir de manera saludable, vamos a recordar nuevamente tus redes sociales, para las personas que quieran hacerte pedidos. Claro que sí, mis redes sociales son arroba melcochita.bymaga a través de Instagram, principalmente me muevo, y a través de ahí me pueden contactar directamente para hacer sus pedidos, y para ver todo el despliegue de opciones que hay allí en mis redes sociales. Gracias Margarita por estar aquí. Gracias a ustedes. Siempre bienvenida, me gusta ese gesto que haces en el momento de saludar y de despedirte, vamos a hacer una pausa, y regresamos para ver el último emprendimiento, del día de hoy. Estás viendo Misión Posible. Y aquí estamos nuevamente en Misión Posible, ya en la recta final del programa de hoy, con nuestra invitada Marta Arango, una mujer emprendedora por naturaleza, quien un día con su esposo John, quien es de Bélgica, de hecho estaban allí, en el continente europeo, cuando dijeron, ¿y qué tal si emprendemos con un negocio como el que nos van a presentar a continuación? Así que le damos la bienvenida a Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a Telemedellín por la invitación, y sí, nosotros desde allí miramos cómo Medellín es una de las capitales de la moda, y veíamos como que le faltaban botones, hebillas, diseños distintos. Desde un diseñador se puede inspirar con un insumo, y dice que bien, el botón no es solamente para cerrar una prenda, sino para decorar. Claro, se convierte en una pieza que puede decorar, tú lo has dicho, no solamente para cerrar, aunque esa puede ser su función principal, y entonces en ese momento tú dices, vamos a hacer algo con los botones, y nos encontramos con que tienes botones naturales, ecológicos, y plásticos. Me lo decías antes de salir al aire, que normalmente los botones, y lo vemos aquí, en algunos de esos productos, son esos pequeñitos, muy clásicos, muy iguales, en nácar, ¿cierto? Sí. Y cómo ha evolucionado. Entonces, cuéntanos un poquito esa diferencia que hago yo, entre esos botones, perdón, naturales, ecológicos, y plásticos. Ah, sí, entonces nosotros tenemos, tenemos los botones que utilizamos con el común y corriente, que es nylon y poliéster, pero ya empezamos a trabajar el poliéster, de distintas formas, que no sea siempre un botón redondo, como el que siempre hemos visto. Déjame, yo lo muestro por aquí, para que nuestros compañeros lo enfoquen, y las personas en casita lo puedan ver. Muy bien. Botones asimétricos. Asimétricos, diríamos que son estos. Seguimos. Bueno, y nosotros también miramos, como del coco, de la cáscara del coco, que la desechamos, ¿cierto? Entonces hacemos semillas. Digamos entonces, que aquí esto se va convirtiendo, en un producto ecológico. Sí. Porque estamos aprovechando. O estamos reciclando. Ok. Estamos reciclando la cáscara del coco. Y nosotros con una máquina láser, entonces personalizamos. Entonces hacemos distintas figuras. Qué bonito estos. Y con la misma cáscara del coco, entonces cogemos y hacemos cebillas, hacemos aros, y en pandemia nos dio, porque vamos a ponerle un valor agregado, y vamos a hacer cinturones. Ok. Cinturones. Qué enseñanzas les ha dejado la pandemia a ti y a tu esposo. Sí. Con este emprendimiento. Y también, es un sector que se vio muy golpeado. Muchos se vieron golpeados. Pero ustedes particularmente, ¿cómo lo vivieron? La parte textil fue una de las que más se golpeó, pero entonces empezó a surgir mucho la ropa deportiva, y empezó a surgir también el tema del tapabocas y esto. Entonces tenemos tensores. Entonces tenemos tensores para las sudaderas, tensores para los tapabocas, porque para cuadrar entonces. Lo que yo estoy viendo aquí, Marta, es que encontraron una oportunidad en un momento complejo. Sí. Estas son las prendas que vamos a utilizar ahora. Entonces, ¿cómo desde lo que hacemos, vamos a ponerle un poco de diseño y finalmente hacer? Y hacerle un valor agregado y bien. En este momentico, también estamos trabajando mucho en los botones reciclados. Tenemos reciclados de papel, de algodón, de café y de cannabis. Acá los podemos apreciar. Y se les da al empresario, al diseñador, con la ficha técnica. O sea, de qué material están hechos y cuál es el lavado, la temperatura. Y para que cuando le pongan el botón a la prenda, de pronto la lavan a 70 grados centígrados y es a 60. Entonces, la ficha técnica es muy importante. Qué importante. Y ahorita tú lo decías, y por ejemplo, para referirnos a este cinturón tan bonito, con esta hebilla, el elemento decorativo en el que se vuelve, o sea, en el que se convierte, perdón. Sí, porque primero, antes de pandemia, nosotros vendíamos permiso solamente la hebilla. Entonces, ¿qué podemos hacer para darle valor agregado? Entonces, hacemos los cinturones. Ah, muy bien, Marta, me encanta. Y tu esposo, ¿qué papel juega aquí? Él es el que es de las conexiones internacionales. Ah, muy bien. Claro, hay que pensar en todo. ¿Y cuántas personas trabajan en este emprendimiento? Tenemos cuatro mujeres cabezas de familia y una es la diseñadora, que es la que hace estas bellas cartas. Ajá. Y nos hace toda la imagen corporativa de la empresa con los colores, el eslogan, el logo. Muy bien. Ahí tendríamos a una de ellas, porque me decías cuando estábamos iniciando la entrevista, antes de salir al aire, que la idea es conectar con esas mujeres madres, cabezas de familia, generar también empleo. Generar empleo, sí. Mi hermana, de hecho, es la tinturera, la de la bodega, es la todera. Ah, bueno. Eso ocurre en los emprendimientos, Marta. Sí, eso es. Todas hacemos de todo. Tenemos una vendedora, Alexandra Pino, una persona supremamente juiciosa, y la llamamos la vendedora estrella. Esa es la que más vende. Perfecto, Marta. Qué bueno tenerte aquí, con esa alegría que proyectas. Además, te veo contenta ejerciendo tu trabajo como emprendedora. Yo quiero agradecerte, pero antes de despedirte, quiero que nos dejes las redes sociales que han estado apareciendo ahí, y sobre todo un mensaje positivo para los emprendedores. Que no podemos desfallecer, que tenemos que seguir adelante, tenemos que reinventarnos, ¿sí? Entonces, nosotros vendíamos cebillas, ¿cómo nos reinventamos? Pongamos el valor agregado, los cinturones, hagamos otros, otros, como otros, otros insumos, el botón reciclado. Buscar alternativas. Sí, buscar alternativas. Esta es una tagua, es una fruta, y de esta fruta sacamos el jetón, y del jetón sacamos el botón. Entonces, mire, todo lo reutilizamos, todo es reutilizable. Creativos. Sí, de la concha de nácar, sacamos los botones. Entonces, esto es un proyecto hermosísimo, y bueno, para adelante. Perfecto. Marta, muchas gracias por estar en la visión posible. Por la invitación, muchas gracias, y que tengan un feliz día. Me encanta ver la alegría, la sonrisa, que se dibuja en las caras de nuestros invitados a Misión Posible, igual que la mía. Hoy, agradecerles a todos ellos por estar aquí, a ti, Marta, a nuestra amiga Margarita, y a esta pareja hermosa, Saray y Ricardo, que nos regalaron un momento muy bonito en Misión Posible. Se puede emprender, y aquí ustedes pueden hacer realidad sus emprendimientos, por lo menos mostrarlos al mundo. Así que los invitamos a ser parte a través de nuestro correo electrónico misiónposible arroba telemedellin.tv Escríbanos para que sigamos haciendo esta Misión Posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!